La CONCACAF realizó el sorteo del torneo que reunirá a 16 equipos nacionales, entre ellos el último anfitrión de la Copa del Mundo. México y Costa Rica partían como cabezas de serie junto a Estados Unidos y Canadá. En el sorteo que tuvo lugar en el Sofio Stadium en Los Ángeles, California, que será la sede de la final el próximo 16 de julio. Durante el sorteo de grupos para la Copa de Oro 2023, Guatemala quedó en el Grupo D. La Copa Oro agrupa a las mejores selecciones del área de CONCACAF y los equipos quedaron en los siguientes grupos. Estados Unidos se enfrentará en el Grupo A a Jamaica, Nicaragua y a un rival proveniente de la ronda preliminar, que saldrá de los enfrentamientos entre Curacao, San Cristóbal y Nieves, Guayana Francesa y San Martín. El Tri, que aspira a tomar revancha de su derrota ante Estados Unidos en la última edición de 2021, se enfrentará con Qatar, Honduras y Haití en el Grupo B. Costa Rica jugará en la Llave C ante Panamá, El Salvador y otro equipo de la fase preliminar, que se decidirá entre Martinica, Santa Lucía, Surinam y Puerto Rico. Finalmente, en el Grupo D se integrarán Canadá, Guatemala, Cuba y otro rival por decidir en la fase preliminar, entre Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana y Granada. El principal torneo de la CONCACAF iniciará con dos rondas preliminares a celebrarse entre el 16 y el 20 de junio. La fase de grupo se disputará del 24 de junio al 4 de julio, seguida de los cuartos de final y posteriormente las semifinales que se jugarán el 12 de julio. La final del 16 de julio se realizará en California. Los juegos se distribuirán en esta edición entre un total de 14 ciudades de Estados Unidos y una de Canadá. El evento sirve como antesala para la Copa América, que se celebrará en 2024 en Estados Unidos, y el Mundial de 2026, que organizará Estados Unidos junto a sus vecinos México y Canadá.